Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía y tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias para hablar del municipio de La Paz, que mucha gente a través de las notas periodísticas que hemos ido realizando se queja a raíz de la situación en la cual se encuentra en este momento nuestra ciudad. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la concejal Roxana Pérez, que está con nosotros. Concejal, un gusto tenerla en la vía y ala. El gusto es mío, buenos días, un abrazo a todos y todas en este día lluvioso y un poco frío. Al mal tiempo buena cara, dicen, ¿no? Así es. Y eso aplica también al tema del municipio de La Paz, porque hay muchísimo descuido a raíz de las intensas lluvias, el estado de las calles, incluso el riesgo de deslizamientos. Ustedes, ¿cómo han trabajado el tema de la fiscalización en torno a este tema, concejal? Bueno, desde el día uno de posicionada como concejal, hemos solicitado que el mapa de riesgos sea actualizado. El mapa de riesgos emerge y deriva de la gestión 2011. Más allá de que no tiene las condiciones y características necesarias, pues no se había actualizado. Después, no sé, cuando hubo, no sé si se acuerdan, el deslizamiento en la Florida, que ha sido uno de los primeros deslizamientos del municipio, empezamos a hacer una fiscalización profunda porque era evidente que en el municipio de La Paz no se tenía un plan de prevención de los riesgos y de análisis de los mismos para que justamente evitemos llegar a emergencias. Lamentablemente, el municipio de La Paz no cuenta con un plan para prevenir y ha sido parte de las gestiones que estamos realizando. Hemos emitido minutas de comunicación, instrumentos de fiscalización, obligando y con carácter de urgencia al alcalde que pueda hacer la limpieza de todo el material de arrastre de los cauces de los ríos, que se vuelven después mazamorras, que limpien los sumideros, las bocas de tormenta. Pero lamentablemente, los sucesos climatológicos vinculados también a los loteamientos y la falta de planificación han traído muchísima zozobra a la población paseña. ¿Qué se está haciendo en torno a este tema? Ya son varias las amenazas que se han recibido y no solamente estamos hablando del tema de deslizamientos, también el tema de los transportistas se quejan por la falta de mantenimiento a las vías. Realmente, las lluvias están generando que los pequeños huecos que existían cada vez sean muchísimo más grandes y esto genera también un riesgo de accidentes en la ciudad de La Paz. ¿Esto se está trabajando, se está fiscalizando? Efectivamente, hace dos semanas más o menos he emitido una minuta de comunicación solicitando que se pueda no solamente hacer la refacción en las vías, sobre todo troncales de nuestro municipio, sino que se pueda también socializar la calidad con la que se está haciendo los bacheos dentro del municipio de La Paz, porque se ve que empezó el señor Arias como alcalde a hacer un supuesto plan de bacheo, pero meses después, hoy, esos mismos baches otra vez han erupcionado. Eso, por supuesto, habla de la calidad, del material y las condiciones bajo las cuales se está tratando de solucionar algunos temas del municipio de La Paz referente al tránsito y a las vías. Entonces, estamos sobre ello. ¿Está La Paz preparada para esta época de lluvias? No, y tampoco creo que se tenga la intención o la proyección de que se prepare. En el reformulado aprobado por la bancada mayoritaria del señor Arias hace pocos días atrás, se ha asignado cero bolivianos, pero no es una exageración, cero bolivianos para la prevención de los riesgos y para el análisis de riesgos. No existe presupuesto. Sin embargo, se ha asignado 69 millones 700 mil bolivianos para la emergencia. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué el alcalde está esperando que se caigan las casas de los vecinos y de las vecinas? ¿Por qué está esperando que tengamos desgracias? Y ahí, entonces, llama mucho la atención que cuando hay emergencias, hay una asignación directa de recursos y, por ende, se salta todo el proceso de licitación pública transparente y se hacen contrataciones directas. No está bien que se juegue con la necesidad de tranquilidad, de dormir en paz cuando hay época de lluvias con la población paseña. ¿Cuánto se está destinando? ¿Se tiene previsto para la época de lluvias? Como les decía, para prevención, cero. No se tiene un centavo para prevención, no se tiene un centavo para análisis de riesgos, no se ha hecho un reformulado con estas características. Para lo único que se ha destinado recursos es para la emergencia. Eso quiere decir que están esperando que haya una desgracia para poder asignar recursos cuando, en realidad, deberíamos estar previniendo. En todas las zonas del municipio de La Paz han habido, por lo menos, algún tipo de afectación. Son, hasta antes de ayer, teníamos 351 núcleos familiares que habían sido afectados en su patrimonio, pero también seis personas que habían fallecido por, justamente, los derrumbes, por las mazamorras, por los deslizamientos. Y esto, por supuesto, es una obligación prioritaria, más aún con la topografía de nuestro municipio, por parte del Ejecutivo Municipal. ¿A qué se deberá esta baja en el perfil del alcalde Iban Arias? Porque recordemos que arrancó diciendo que el trabajo lo iba a desarrollar desde las calles, y lo hizo unas semanas desde que comenzó su gestión. Sin embargo, ahora ya no lo hemos visto en las calles, y definitivamente la gente está preocupada por esta situación. ¿A qué se deberá esto, concejal? Yo creo que no lo hemos visto en las calles, yo he estado haciendo inspección in situ todos los días, viendo el tema de las riadas y demás, no lo hemos visto en las calles, pero sí lo hemos visto en fiestas, bailando, tenemos a un alcalde caporal, pero que también es pajpacu, que le miente a la gente, está bien que le guste la fiesta, le guste el baile, pero no está bien que se baile con las necesidades de la población paseña. Se viene ya nuevamente la época escolar, las unidades educativas han recibido el mantenimiento suficiente, han sido adecuadas, tomando en cuenta que si retomamos las clases presenciales el próximo año, vamos a requerir de una infraestructura, por lo menos algo adecuada al tema del coronavirus. ¿Se está dando esto? ¿Se está pensando en ello? Estoy hablándole de aquí a tres meses, por lo menos, pero ¿se ha dado, concejal? Mira, lamentablemente estamos en una situación de emergencia con las juntas escolares, porque las unidades educativas no han tenido un mantenimiento profundo y estructural desde la gestión 2019. Hemos solicitado que nos puedan exponer de manera tangible cuál es el presupuesto para cada una de las unidades educativas y qué es lo que se va a hacer con ese presupuesto, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta hasta hoy. Estamos teniendo adicionalmente reuniones con la unidad de gobernabilidad del Ejecutivo Municipal, pero este lunes pasado nos han suspendido la reunión y eso pone en una situación de alerta a las juntas escolares que no tienen tampoco la seguridad y la certeza de la infraestructura en la cual van a volver prontamente nuestras guaguitas a pasar clases al menos semipresenciales. Estamos ya a días de cerrar este 2021. ¿Cómo evalúa el trabajo del municipio paseño concejal? Bueno, ya son prácticamente ocho meses de gestión municipal y yo la verdad es que veo a una gestión improvisada sin una proyección de lo que sueña del municipio de La Paz. El alcalde nunca nos ha dicho qué es lo que sueña para y con La Paz y cómo va a ser para que estos cinco años nos acerquemos a ese sueño que seguramente las personas que votaron por él han confiado. Sí, lo que veo es que hay muchas promesas de campaña que no se están cumpliendo y que al no cumplirse se está afectando a la población paseña y esperamos que eso se revierta de manera urgente y pronta. ¿Cuáles deben ser los temas prioritarios para el próximo año? Los temas prioritarios siguen siendo la reactivación económica, la salud y la educación. Estos tres pilares son transversales e integrales a toda la población paseña y son en este momento a los que responden necesariamente los intereses directos de la población. También debemos entender que por la topografía del municipio de La Paz la gente está esperando obras estructurantes, la canalización de los ríos, el embovedado de los ríos, la inversión en estabilización de los suelos y por supuesto la seguridad jurídica del derecho propietario, planimetría, catastro y que se reduzca la burocracia y toda la afectación en tiempos que ha tenido la población paseña por más de 20 años. Es necesario que La Paz se convierta nuevamente en un puntal de lanza de todo el Estado plurinacional de Bolivia en oportunidades. Tenemos que generar incentivos para una inversión público-privada y que eso traiga también fuentes laborales y seguridad jurídica. Concejal, antes de cerrar ya esta entrevista, quiero invitarla a compartir una unidad móvil con nosotros. William Waibua se encuentra en la Tejada Sorsano porque claro, hay que conocer también la realidad de lo que estamos diciendo desde las calles y conocer estos datos. William Waibua, ¿cómo estás? Una vez más, por favor, adelante con tu reporte. Tú estás en las calles, ¿cómo está la Ciudad de La Paz?